Tomando agua, líquido y un paragüita para protegerme. Han sido unos días fuertes, pero esperamos que aquí siempre en el norte está más fresco. Sí, sí, medio mal porque hace un poco de calor y no duerme uno bien. Pero bueno, el verano es lo que vamos a esperar. Pusimos el ventilador, lo malo es que por la mañana amaneces con la garganta seca, pero... Si va a estar de calor, no estoy muy acostumbrada al calor. Aquí sí se está bien, de donde venimos hace bastante más calor.